Como autoridades tenemos la responsabilidad de asumir medidas en pro del bienestar de la ciudadanía y en ese sentido se recomiendan los siguientes puntos. Primero, exigir al Gobierno Nacional la dotación de ítem para salud para fortalecer nuestros hospitales de tercer nivel ante el impacto de la cuarta ola del COVID-19. Segundo, exigir desde la misma forma al Ministerio de Salud la continuidad de los 340 ítems de la ISEM para atender la cuarta oleada del COVID-19. Tercero, se dispone ley seca desde las 00 horas desde el jueves 30 de diciembre del 2021 hasta las 24 horas del día lunes 10 de enero del 2022, quedando prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos comerciales, públicos y privados, restaurantes, cafeterías y o sitios de consumo de alimentos y bebidas, centros comerciales, malls, supermercados, mercados, ferias, fija e itinerante, hoteles, cines, salas de juego, cualquier tipo de diversión, locales y bares de expendio de bebidas alcohólicas, sean rocolas, discotecas, billares, cualquier tipo de lenocinio. Viviendas particulares, condominios, áreas sociales y salones de evento. Cuarto, prohibir la circulación de personas de todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados, público y privado, entre las 00 horas AM y las 05 AM desde el jueves 30 de diciembre del 2021 hasta el jueves 10 de enero del 2022, autorizando de manera expresa y excepcional la circulación de vehículos y servicios esenciales, vehículos de emergencia y o por fuerza mayor, cadena alimenticia y abastecimiento, gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y Personal de Salud, quienes deberán exhibir sus respectivas credenciales institucionales, además de que en caso de urgencia los vehículos públicos y privados podrían transportar a pacientes enfermos que necesiten de atención médica. Queda prohibido el funcionamiento de ferias itinerantes o en espacios públicos. Los mercados y ferias fijas funcionan con el 30% de su capacidad y control de bioseguridad en los ingresos. Seis, permitir que las actividades de los comercios, mercados, supermercados y demás actividades económicas funcionen desde el viernes 31 de diciembre hasta el lunes 10 de enero de 2022 hasta las 10 p.m., debiendo dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas en el decreto departamental número 325 del 10 de diciembre del 2020 que dispone toda persona que se encuentre dentro del territorio departamental obligatoriamente debe cumplir con las siguientes medidas de bioseguridad. Distanciamiento físico mínimo de un metro y medio, evitando aglomeraciones y respetando el aforo de acuerdo al índice de riego municipal. Uso de barrijo para la desinfección, el uso de alcohol del 70% y alcohol en gel y lavado permanente de mano. Siete, recomendar a los municipios del departamento implementar las medidas de prevención, mitigación, contención y control necesarias de acuerdo a su nivel de riego y declaratoria de emergencia y o desastre. Octavo, prohibir la realización de eventos de aglomeración masiva, fiestas por fin de año, boliches, karaoke, estadio, concierto y otros. Nueve, generar los mecanismos de control respectivo de los viajeros de la capital a las provincias y viceversa. Diez, permitir la movilización de vehículos en servicio de transporte de carga interprovincial e intermunicipal de cualquier naturaleza de lunes a domingo a las 24 horas del día, a fin de abastecer de la cadena alimenticia, materiales, producto e insumo de materias primas en todo el departamento. Las correspondientes autorizaciones de circulación sean emitidas por los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos. Doce, exigir al Ministerio Público y a las autoridades competentes fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones dictadas en los comités de emergencia departamental COE Santa Cruz, aplicando las sanciones correspondientes, clausura inmediata. Trece, recomendaciones de las empresas públicas y privadas, seguir promoviendo e incentivando la vacunación contra el COVID-19 entre sus trabajadores, así como la población en general. Catorce, recomendamos a los municipios cumplir con la corresponsabilidad para acelerar los procesos de vacunación contra el COVID-19 y el cumplimiento de las nuevas medidas. Quince, seguir realizando y reforzar los patrullajes nocturnos que se vienen realizando con la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, gobiernos autónomos municipales indígenas originarios campesinos y otras instituciones con el fin de hacer cumplir las medidas de bioseguridad y restricciones dictaminadas por las entidades territoriales autónomas y el COE Santa Cruz. Dieciséis, de continuar el ascenso de casos y el comportamiento no adecuado por parte de la población, se podrán asumir otras medidas restrictivas. Acudamos a los centros de vacunación, a aquella población, a aquellas personas que no han sido vacunadas, sino también el mensaje va dirigido a esa población vulnerable, a esa población mayores de edad, con enfermedades de base para que puedan recibir su tercera dosis, porque los registros están demostrando que nuestra población más vulnerable, mayores de 60 años, son los que están falleciendo. Y población que no ha recibido ninguna dosis o tiene un esquema incompleto.